Por eso venimos a decirles que nos devuelvan lo que nos han robado a los veteranos. Veteranos de guerra y excombatientes realizaron una marcha este 23 de agosto hacia el Ministerio de Hacienda para denunciar que no les han entregado los 40 millones de dólares que les quitaron del presupuesto del Instituto de Veteranos y Excombatientes. La moción va a vivir un cierto, un millón de más, lo es cierto. Aseguraron que el dinero que hasta ahora el Estado les ha brindado les alcanza hasta para el mes de octubre de este año, por lo que solicitan que el dinero les sea devuelto antes de ese mes. Se lo advertimos, señor ministro, si usted no aclare esta cosa, los tendrá cada ocho días en este lugar. Pero no vamos a desistir porque sabemos que ese dinero estaba presupuestado ya para nuestro sector de veteranos y excombatientes. Si llegamos a noviembre sin el presupuesto, no respondemos por lo que los veteranos hagan. También denunciaron que tanto el ministro de Hacienda como el gobierno no han prestado atención a sus peticiones. Quiero decir algo al señor presidente. Él en campaña nos prometió 600 dólares de pensión y 10 mil dólares de indemnización. No hay ni 5 de indemnización y de la pensión seguimos con 100 pesos desde hace tres meses. Afirmaron que son 123 mil veteranos de guerra que se ven afectados en sus indemnizaciones, salarios y becas, por lo que de no cumplirse sus peticiones volverán a cerrar las calles. Informó para la prensa gráfica Florayala.